de la salud. Estamos de regreso y esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y bueno pues por ser el mes de junio, ahora está dedicada a esta cápsula a los señores, ¿Verdad doctor? Pues sí, como acaba de pasar el mes de junio, usted sabe, mayo dedicado a la mamá, a la mujer, junio, día del padre, dedicado a los señores, y no queremos dejar pasar la oportunidad cerquita de junio, unos días después del día del padre para hablar de los señores. Pues sí, es muy importante que usted preste atención o si, bueno, si vive con un señor o con algún señor también para que le pase la información, ¿Verdad doctor? Pase la información. Y ponga mucha atención, acompáñenos. Junio es el mes dedicado a la lucha contra el cáncer de próstata, principal causa de muerte por cáncer en los hombres mexicanos, a los cuales se suman 14 mil nuevos casos cada año y de los cuales mueren 6 mil personas al año. Lo anterior fue dado a conocer por la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. El Departamento de Urología del Instituto Nacional de la Nutrición dio a conocer que la prueba de laboratorio que mide el antígeno prostático tiene una certeza del 85%, así que hay un 15% que sale negativo en el antígeno y que está desarrollando el cáncer de próstata. Razón por la cual se sugiere otro estudio, el cual es realizado a través del tacto rectal que practica el urólogo. La Sociedad Mexicana de Urología dio a conocer que más del 50% de los casos de cáncer de próstata llegan a la primera consulta demasiado tarde, cuando ya está en etapa avanzada y ya desarrolló la metástasis, principalmente a huesos. Y como todos los cánceres, en las primeras etapas no causa molestias, por lo que se recomienda un estudio anual a partir de los 40 años de edad o antes, si hay antecedentes familiares, de esta enfermedad. 6,000 muertes al año por cáncer de próstata nos da una cifra de 16 decesos cada día, es decir, un muerto cada hora y media. Cada año se suman 14,000 casos nuevos de cáncer de próstata, es decir, 38 casos nuevos cada día, casi un nuevo registro, cada media hora. Pues, ¿qué le parece, doctor? Son alarmantes las cifras. Pues, es que todas las cifras que da Secretaría de Salud, que da la Organización Mundial de la Salud, cada día que pase estamos peor, y estamos peor porque la norma de la alimentación está totalmente equivocada. Estamos peor porque todos los países prohibieron los alimentos peligrosos en las escuelas, menos México. Claro, ya se dio el primer paso, ya solo se va a vender basura alimenticia, los viernes, de lunes a jueves, bueno, ya no se vende basura alimenticia, alias alimentos chatarra, pero preferimos llamarle, como le llaman en Europa, alimentos basura, para causar un impacto psicológico en los niños. Pues, sí, yo quisiera que nos dijera la persona o las personas que decidieron que el viernes sí, ¿cuál fue el fundamento lógico para decir, viernes coman todas las cochinadas que quieran? Bueno, pues, obviamente no hay ningún fundamento. Pues, no, claro que no. Pues, mire, doctor, entonces, en este mes de junio que está dedicado a la lucha contra el cáncer de próstata, los cuales se suman 14 mil nuevos casos cada año, doctor. 14 mil señores con cáncer de próstata se diagnostican cada año. Sí, hombre, y de los cuales mueren seis mil personas al año, o sea. Seis mil. Aquí dimos la noticia el mes pasado, hablando de la mujer, que de cáncer de mama, que nos escandalizamos mucho, morían cinco mil mujeres al año por cáncer de mama. Pues, mueren mil más. Y de cáncer de próstata. Son seis mil. Obviamente cancerología, cancerología nos da la recomendación de prevención, pero, pero, ¿qué más? ¿Qué otras cifras tenemos? Bueno, pues, el departamento de urología del Instituto Nacional de Nutrición dio a conocer que la prueba del laboratorio que mide el antígeno prostático tiene una certeza del 85%, doctor. Yo creo que esa es la noticia más importante. Esa es la noticia más importante porque cancerología, desde el 2006, hace ocho años, cancerología nos dice cada año, lo que produce cáncer son las carnes rojas, lo que produce cáncer son los alimentos fritos, los alimentos horneados. Y entonces, como la población no hace caso de cambiar su alimentación, porque el plato del bien comer dice que sí coman los alimentos que producen cáncer, entonces cancerología, a mediados de 2013, publica un libro que se llama Cáncer y estilo de vida, que aquí le presentamos, en donde dice que todos los alimentos cocinados producen cáncer, son factores de riesgo de cáncer, y producen cáncer porque la temperatura provoca que se formen nuevas moléculas, las acrilamidas y las glicidamidas. Bueno, pues, ahora cancerología nos dice cada año, los cánceres principales que atacan a hombres y mujeres, le dan las glándulas sexuales. Casualmente. Glándulas sexuales en los hombres, cáncer de próstata, cáncer de testículo. Los primeros cánceres de mujeres, cáncer de mama, cáncer de matriz, cáncer de ovario. Y entonces, cancerología estudia por qué los cánceres más frecuentes se desarrollan en las glándulas sexuales. Y entonces, cancerología nos dice, son las hormonas, están prohibidas, pero se usan las hormonas que se usan en la producción de leche, carne y huevo. Todo eso está prohibido, pero se usan. Y entonces, ya hemos hablado aquí de los cambios en el ciclo de vida, de los cambios en las preferencias sexuales. Bueno, pues, ahora nos vuelve a insistir cancerología, la Secretaría de Salud, que los mexicanos están muriendo de cáncer de próstata, los hombres, y de cáncer de mama, las mujeres. Pues es como cuando las mujeres toman anticonceptivos químicos, ¿no? Anticonceptivos artificiales. Sintéticos. El 40% desarrolla cáncer de mama. Antes los anticonceptivos eran de origen natural, cuando se hacían a partir del camote de Barbasco de Veracruz. Pero con el fin de disminuir los gastos, los costos de producción, recurrieron a las sustancias sintéticas. Pero la sustancia sintética no es una copia espacial de las moléculas naturales. Y entonces, aumenta el cáncer. Y ahorita, bueno, pues las estamos consumiendo a través de la comida. A través de la comida estamos consumiendo hormonas. Esas hormonas desarrollan cáncer. Pero la noticia más importante que nos da el Instituto de la Nutrición, el Departamento de Urología, nos dice que la certeza del antígeno prostático solo es del 85%. O sea, queda fuera 15%. 15 señores van a hacerse el antígeno prostático y sale negativo. Y el señor dice, qué padre, me siento malísimo, pero no tengo cáncer. Pero no tengo nada. No tengo cáncer de próstata. Y resulta que sí tiene cáncer de próstata, pero el sistema inmune también se ha trastornado y entonces, no a todos, se refleja a través del sistema inmune el desarrollo de los 200 cánceres que afectan a los humanos. Bueno, pues, el cáncer, cada cáncer provoca el desarrollo de moléculas indicadoras de la presencia de células neoplásicas, tumorales. Pero resulta que eso se cumple en el 85%. Así que nosotros siempre recomendamos, señores, ya cumplió 30 años, ya cumplió 40 años, midas el antígeno prostático. Pero no es la única prueba. Hay que hacerse otras pruebas. Los urólogos, obviamente, recomiendan el tacto rectal. Que es lo más seguro. Que es lo más seguro para diagnosticar un cáncer. Es que, es que son varias cosas. Mire, señor, señora, para que usted observe a su marido, cuando, cuando un señor es jovencito, el chorro de la orina, más de un metro y medio de lejos, cae. Si la próstata se comienza a inflamar, el chorro cae a un metro, a medio metro. Si moja los zapatos. Ya. Es muy inflamada la próstata. Que corra. Luego, obviamente, la próstata, cuando se inflama, no permite que se vacíe toda la vejiga. Se queda orina guardada. Así que los señores se comienzan a levantar en la noche a orinar. Se paran a orinar por dos razones. Próstata inflamada o diabetes. Si ya sabemos que no tiene diabetes, entonces es la próstata. Si ya sabemos que no es la próstata, entonces es la diabetes. Pero, pues, las dos son graves. A veces las dos cosas y las dos son muy graves, porque uno va para cáncer y el otro va para diabetes. Entonces, señor, señora, hay que medirse el antígeno prostático, pero no es suficiente. Hay que hacerse un ultrasonido para medir el tamaño de la próstata. Y evidentemente, lo más importante es lo que dice cancerología y el Instituto de la Nutrición. Dieta vegetariana. Cuando coma carne, muy poquita y solo pescado. Nada frito y nada horneado. Obviamente, el plato del bien comer, medio plato, más de medio plato del bien comer, queda fuera. Queda fuera para eso. De acuerdo a las recomendaciones de cancerología y del Instituto Nacional de la Nutrición. Entonces, señor, señora, pues, hay que hacerse exámenes. Pero, ¿qué deben entender los señores? Que si a un señor le tocó bajo, se tiene que ir de todas formas a hacer el... Sí, el ultrasonido, el tacto rectal. Hay que medir. Si salen gotas de sangre al orinar, hay que ir corriendo con el urólogo. Y si salió alto, pues peor, ¿verdad? Y si salió el antígeno alto, pues ya ni se diga. Ya ni se diga. Pues tenemos que ir a una pausa. Vámonos a una pausa, doctor. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.